Evangelio de hoy día lunes 16 de septiembre, primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 11, versículos 17, 26, 33. Hermanos, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos los perjudican, ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiestos los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios? ¿Qué quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez le he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense uno a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 39 Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, Aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. En el libro de la ley está escrito, Lo que tengo que hacer, yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamé gozosamente tu justicia. En la gran asamblea. No, no mantuve cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre lo que desean tu victoria. Qué grande es el Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Capítulo 7 Versículos 1 al 10 ¡Gloria a ti, Señor! Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús le suplicaron con insistencia diciéndole Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa el centurión le mandó decir por unos amigos Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas unas palabras y mi sirviente sanará porque yo que no soy más que un oficial subalterno pero tengo soldados a mis órdenes. Cuando digo a uno ve él va y a otro ven él viene y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto él lo hace. Al oír estas palabras Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía dijo yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa encontraron al sirviente completamente sano palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro que diste a tu pueblo como pastores solicitos y mártires invictos a los santos Cornelio y Cipriano por su intercesión fortalece nuestra fe constancia y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Señor acepta la ofrenda que tu pueblo te presenta en honor de tus mártires y así como la Eucaristía fortaleció la persecución a los santos Cornelio y Cipriano también a nosotros nos alcance la constancia en medio de las adversidades por Jesucristo nuestro Señor Amén Comentario Queridos hermanos hoy la iglesia está celebrando los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo Mártires Santo Cornelio y Santo Cipriano intercedan y ruegan por nosotros en cuanto a las lecturas de hoy vemos en la primera carta de San Pablo que está hablando del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que los que se reúnen en la asamblea no deben reunirse para comer y beber o para discutir sino para comer el cuerpo del Señor y beber su sangre como Él lo dijo este es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía después de la misma manera después de cenar tomó la copa diciendo esta copa es nueva alianza que se sella con mi sangre siempre que la beban háganlo en memoria mía y así siempre que coman y que beban así siempre que coman de este pan y beban de esta copa proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva y dice San Pablo así hermanos cuando se reúnan para participar de la cena empérense unos a otros en cuanto al salmo responsorial que hermoso para alabar y glorificar honrar y bendecir a nuestro Señor proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva en cuanto al santo evangelio que nos presenta San Lucas vemos como un centurón romano tiene a un sirviente muy querido suyo enfermo y Él manda primeros a unos ancianos para que hablen con Jesús y luego a unos amigos Jesús acercándose a la casa los amigos le dijeron Señor no te molestes de parte del centurión porque no soy digno de que entres en mi casa por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente basta que digas unas palabras y mi sirviente se sanará porque yo que no soy más que un oficial subalterno tengo soldados a mis órdenes cuando digo a uno ve Él va y a otro ven Él viene y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto Él lo hace al oír estas palabras Jesús admiró y volviéndose a la multitud que lo seguía dijo yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe cuando los enviados regresaron a la casa e encontraron a civete completamente sano queridos hermanos cuando estamos en la santa misa y el sacerdote Jesús mismo dice este es Jesús y nosotros decimos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme debemos creerlo debemos afirmarlo debemos defenderlo que no es un pedazo de pan que no es una hostia que ese es una persona Jesús esa hostia como le dicen ese pedazo de pan es Jesús vivo pidamosle al Señor la gracia de poder siempre recibirlo estando en gracia para eso antes debemos confesar nuestros pecados que nos ayude en la lucha de la conversión que nos ayude en nuestros momentos difíciles que nos ayude en los ataques de Satanás y sus demonios y principalmente darle gracia bendecirlo pedirle perdón y con un corazón constricto decirle que lo amamos que amamos a su padre amamos a él al Espíritu Santo a la Santísima Teninidad un solo Dios a la Santísima Imaculada Virgen María a San José como jefe de la Sagrada Familia a los ángeles y a los santos somos inmerecedores de su amor porque el amor de ellos es más grande que el nuestro pero pidamos esa gracia de poder sentirlo en nuestro corazón y de amarlo cada día más y glorificarlo con nuestras palabras y nuestras acciones amén